de nosotros. Tú conoces nuestras necesidades, gracias anticipadamente por este tiempo, porque tú te glorificas entre los santos que te alaban, Señor Jesús. Toma este tiempo, toma control y que a ti sea toda la honra, gloria y honor en todo momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a empezar pensando en las promesas de nuestro Señor con este himno. Amén. Amén, hermanos, denos un momentito que estamos teniendo problemas de sonido hoy día. I hear it in my ear. Everything is off. Listen, we can go a cappella. No, I don't mind. Pastor, if we have no sound, we can go a cappella. We can go 20. We can go. One, two, three, one, two, three. One. A las 5. 1, 2, 1, 2, wow. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dulces promesas son las del Señor, un mensaje bello de sublime amor. Él sin pecado fue puro en verdad, Cristo el gran ejemplo es de gracia y bondad. Donde Él me guíe, en sus huellas andaré. Dulce y tierno amor Cristo mostró, por su muerte en la cruz la vida nos dio. Al que errado va, perdonará, y a los que le aman, fiel pastor, Él será. Donde Él me guíe, Él le seguiré. Donde Él me guíe, en sus huellas andaré. Oye su voz de amor, ven, ven a mí. Si cansado andas, hay descanso ahí. Fiel, su palabra es firme sin par. Cristo grande, gozo y paz a ti, heredad. Donde Él me guíe, en sus huellas andaré. Hermano, ese coro es muy interesante, esa parte que dice, Donde Él me guíe, Él le seguiré. Donde Él me guíe, en sus huellas andaré. Es bonito cantarlo, pero de verdad le dejamos guiar en todas las áreas de nuestras vidas. Ponerlo en práctica es lo más difícil para cada uno de nosotros. Porque muchas veces creemos que tenemos las cosas bajo control, que sabemos lo que estamos haciendo. Dios es el único que sabe el futuro y sabe lo que necesitamos aún más que nosotros. Amén. Así que, tenemos eso en mente. Señor, donde tú me guíes, Él te seguiré. Amén. Vamos a seguir alabando y gozándonos en el Señor. Amén. Gozamos del Señor en esta tarde. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor. Porque han llegado las bolas del Cordero de Dios. Me gozaré, me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor. Porque han llegado las bolas del Cordero de Dios. Amén. Y aquí he conocido. Y a su esposa se le ha conseguido. Ese mismo, delönchito, vino intu a las Möglichkeit. Amén. Para recibir al Rey, y a su esfuerzo se le ha conseguido, que se vista del hino firmido, lindo, lindo y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré, y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del portero de Dios, y a su esfuerzo se le ha conseguido, que se vista del hino firmido, lindo y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esfuerzo se le ha conseguido, que se vista del hino firmido, lindo, lindo y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré, y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del portero de Dios. Me gozaré, y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del portero de Dios, y a su esfuerzo se le ha conseguido, que se vista del hino firmido, lindo, 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 lindo y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esfuerzo se le ha conseguido, que se vista del hino firmido, lindo, lindo y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me gozaré. Y vamos a estar en su presencia, y vamos a estar aptos, a través de la sangre de Cristo, de estar en su mera presencia, sin caer muertos, hermano. Solo esa imagen, de millares y millares de gente, ante el trono de Dios, diciendo, santo, 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 nos debemos ver de una manera inexpresable, hermano. Tan lindo que es nuestro Rey, tan bueno que es nuestro Señor. Por eso le alabamos, por eso le bendecimos, con gozo, con júbilo, con agradecimiento. Amén. Y ya vamos a estar en la... Jerusalén Jerusalén, qué bonita eres Calle de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calle de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calle de oro, mar de cristal Jerusalén, qué bonita eres Calle de oro, mar de cristal Jerusalén, qué bonita eres Calle de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calle de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Por esas calles yo voy a caminar Calle de oro, mar de cristal En los cielos todos cantan Aleluya Yo también quiero cantar Sí, Señor En los cielos todos cantan Aleluya Yo también quiero cantar Dígame Aleluya Yo también quiero cantar Aleluya Yo también quiero cantar Aleluya Un día Un día habrá cielo nuevo Tierra nueva No habrá más canto No habrá más dolor Porque mi Señor Será rey para siempre Jerusalén, qué bonita eres Calle de oro, mar de cristal Jerusalén, qué bonita eres Calle de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calle de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calle de oro, mar de cristal En los cielos todos cantan Aleluya Yo también quiero cantar Aleluya Por esos cielos todos cantan Aleluya Yo también quiero cantar Dígame Aleluya Yo también quiero cantar Aleluya Yo también quiero cantar Por esas calles yo voy a caminar Calle de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calle de oro, mar de cristal Calle de oro, mar de cristal Gracias Señor Tú has preparado un lugar Tú has preparado un lugar Para tu pueblo Por eso te exaltamos Por eso te bendecimos Mira lo que la palabra del Señor dice En el Salmo 57 Pronto está mi corazón Oh Dios Mi corazón está dispuesto Cantaré y trobaré salmos Despierta alma mía, despierta Salterio y arpa Me levantaré de mañana Te alabaré entre los pueblos Oh Señor Cantaré de ti entre las naciones Esos somos nosotros ¿Verdad? Que compartimos las buenas nuevas De salvación Con los que no conocen Y los que necesitan esperanza ¿No? Porque grande Es hasta los cielos Tu misericordia Y hasta las nubes tu verdad Exaltado seas Sobre los cielos Oh Dios Sobre toda la tierra Sea tu gloria Amén Vamos a decir Exaltado eres Señor Amén Recime la Angel Incuérdela Recime nuestros corazones abiertos para recibir lo que tú quieres para nosotros en Jesús del cielo a usted por mi te entregaste el precio tú pagaste tomaste mi lugar mi dolor quitaste mi enfermedad sanaste mi culpa tú borraste para morir en esa cruz mi culpa no fuiste por el miedo de Dios te levantaste gloria y poder de vencedor arpa y no pega el gran yo soy pronto volverá te salta te salta vuestra por una vuestra Y no de toda la gloria Y no de toda la honra Cristo es Dios El cielo bajaste Por mi le entregaste Gracias Señor El precio tú pagaste Tomaste mi lugar Gracias Cristo ¿Por qué? Mi dolor quitaste Mi enfermedad sanaste Mi culpa subborrase A morir en esta cruz Y no la construiste Montero de Dios Que levantaste Con gloria y poder El vencedor Alfa y obedeca El gran Dios soy Pronto volvierá Pronto volvierá En saltado está Coronado está Y no de toda la gloria Y no de toda la honra En saltado está Coronado está Y no de toda la gloria Y no de toda la honra En saltado está Coronado está Coronado está Y no de toda la gloria Y no de toda la honra En saltado está Coronado está Coronado está Y no de toda la gloria Y no de toda la honra Cristo besó Cristo besó Cristo besó Cristo besó Pronto volverás Cristo besó Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Cristo besó En Santa Juana Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Y no de toda la hora, en tanta vuelta, como la vuelta Y no de toda la hora, en tanta vuelta, como la vuelta Y no de toda la vuelta, Cristo Jesús No de toda la vuelta, Cristo Jesús Soronado eres en este lugar, Señor Jesús, venid y gloriosos, en que llases. Esos lindos ojos que veo con Mariana sonriente. Si no has escuchado la historia de estas dos semanas, siéntate con Karina, su madre, aquí, a mi izquierda. ¿Y por qué comparto esto hoy? Para orar por ella. Porque aquí con mi hijo Noah, ustedes saben, el equipo de sonido que los americanos han hecho un upgrade. Los upgrades no funcionan mucho. Y los upgrades del equipo de Wi-Fi, por eso no estamos en vivo, se está grabando, después va a estar en YouTube. Y a veces esas distracciones, ¿verdad?, que vienen técnicas. Siéntate, 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 porque va a hablar mucho. Y a veces cuando hay esas distracciones, nosotros decimos, ¡wow! Pero cuando pensamos de las cosas que pasan, como la que pasó a Mariana, y no sé cuántos detalles su mamá quiera compartir. Pero yo me identifico con el Dios de los detalles, y no son los detalles técnicos que nos distraen. Son los detalles de nuestra vida, nuestro cuerpo. El milagro y la preocupación que pasó, Karina y Renier y su familia, algo tan rutinario hace dos semanas, que ningún padre quiere pasar. Y me sorprendió que Karina dijo, va a estar Mariana en la iglesia hoy. Y viviendo dos años con Noah, viviendo en prácticamente hospitales por el Down Syndrome de él, y esperando en médicos, y en x-rays, y tratamientos, cuando escuché lo que Karina y Renier y tenían que pasar, y esa sorpresa del cuerpo de Mariana, que no fue nada, nada, nothing simple. Yo me puse a pensar en, ¿quién padre quiere ver esos detalles en la vida de su hijo? You know, porque nuestros hijos nos preocupan, nos preocupan, nos preocupan, nos preocupan, nos preocupan, ¿verdad? Y la oración que vamos a hacer, es una bendición, vamos a cantar la bendición, pero quiero dedicársela a Mariana, porque, ¿qué nos espera? ¿Qué les espera a ellos de ahora en adelante? What's in it for tomorrow? Hay muchas preguntas. Así como Erika y yo, no tenemos respuestas para el futuro de Noah, y cuando va a hablar, ya empezó a caminar, y todas las cosas que puede pasar con niños de Down Syndrome, los riesgos que vienen, siento que en la vida de Mariana, aunque los médicos le pudieron salvar su vida, el sábado pasado, yo sé que hay muchas preguntas, ¿y ahora qué? Y quiero orar, y mientras cantamos esta alabanza, que es la bendición. Se basa en la bendición de Dios a su pueblo. O sea, Karina y Mariana, yo sé que tu familia y tu esposo ya tienen muchas preguntas de, o se salvó milagrosamente de la situación que tienen. Los médicos, yo sé que te asustaron, y hace dos semanas, estuve en el hospital dos semanas, por lo del cuerpo que, y el ahora, right, the now what, ¿qué padre quiere estar así? Y quiero orar esta bendición. I want to pray this blessing. She's only 13. Y tener eso en la mente, you know, Dios cuidó de su vida ahora y el desarrollo más adelante, you know, pensando en como padre, you know, we want the best for our kids, right? Pero la letra de esta alabanza dice, Dios te guarde. Extienda su amor y continúe demostrándote favor. May he bless you and keep you and extend favor. May he look upon you and give you peace. Okay, que te paz. You are, you have been healed from the danger. And the second part, dice que te cubra con su gracia hasta mil generaciones. Tu familia, los hijos, los hijos. The kids see the children. All that nature. God's upon you. Que su presencia, Mariana, te acompañe a donde tú quieras que vaya. Y dice aquí, que te vaya, te llene, que vaya contigo, que vaya contigo. You got through one scare. Don't be scared, don't be scared. Don't be scared. I'm going to pray this blessing upon you. You guys can start as we sing. Oh, Lord, keep Mariana in your care. I thank you for healing her. I thank you, Lord, for saving her life two Saturdays ago. I thank you for the miracle of her life. Of what happened in her body only you saw. And that what comes now, Lord, we shall not worry because you will with her. For a thousand generations, mil generaciones estarás con ella, Señor, y veremos los hijos de sus hijos en su vida, Señor. Gracias, Padre Santo. Dios te mire con agrado y te va. Dios te mire y bendiga que te extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te de paz. Dios te mire con agrado y te de paz. Amén, 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 amén. Amén, amén, Dios te mire y bendiga que se extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y me de paz. Amén, 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 amén Que te curan con tu gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te curan con tu gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te curan con tu gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te curan con tu gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Su presencia te acompañe donde quieras Que tú vayas, que te llenes y rodees Va contigo, va contigo Que nos canta, que vive en noche Que nos canta, que salida En tu llanto, tu alegría Él te ama, él te ama Él te ama, él te ama Él te ama, él te ama, él te ama Amén, amén, amén Amén, amén Que te curan con tu gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos de tus hijos El familia y tus hijos de 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 tus hijos Y te ama, y te ama, y te ama, y te ama Amén, 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 amén Amén, amén, amén Amén, amén, amén Él te ama, Él te ama, cuánto te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Gracias Señor por ese amor infinito, guarda a tu pueblo, guárdanos a nuestra entrada y nuestra salida, rodeanos Señor Jesús en todo momento, de nuestras miles de generaciones Señor Jesús, los hijos de nuestros hijos Señor, esa es tu promesa para tu pueblo Señor, que tú estarás con nosotros hasta el fin, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros bisnietos Señor Jesús, cubre tu pueblo en todo momento, gracias Señor, en el nombre de Jesús oramos, amén. Salúdense mis hermanos, it's time for a group hug. Todo el tiempo para saludarse, compartir ese tiempo. Gracias. 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 Porque todo el mundo estaba diciendo que no se preocupen. No se preocupen. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Gracias. 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 John Rivas, que pase aquí al frente, les va a hablar tremendamente como solo él lo sabe hacer. Así que John, venga, pase ya. Mis queridos hermanos, buenas tardes. la verdad que el Señor trabaja de una forma una forma increíble como el Señor trabaja y la verdad que a mí estas cosas que el Señor hace a veces yo digo pienso en mí y que mi fe todavía me falta todavía creer en ese Señor y él me dice irónicamente como ves esto John me dice y me sorprende y yo digo yo creo en eso y creo de muchas más cosas así que que hermoso poder vivir este momento poder agradecerle al Señor por tantas bendiciones así que bueno quería compartirles que los ancianos de la iglesia no son ancianos solo de edad o sea son ancianos porque así los gramos por favor los ancianos trabajan bastante fuerte en la iglesia saben ustedes así que los ancianos han decidido han tomado la decisión de que haya un ministerio de acompañamiento de saludo así que quería informarles mis queridos hermanos que el comité de salud o de orar por ustedes va a estar trabajando vamos a estar trabajando ya desde esta semana y consiste bueno primero quisiera que sepan quienes son los que estamos trabajando que sería importante si por favor mi hermanito Sánchez Pasa mi hermano Ortega Fernando Ortega no sé si está Wendy no la he visto creo que no vino Wendy ok quería presentarles el comité de salud diría para no decir seguimiento vamos a estar trabajando aquí con mis hermanos los ancianos nos han pedido que trabajemos en este ministerio así que quisiera presentarles a mis hermanos ellos junto con Noemí y Wendy vamos a estar trabajando en el saludo a la gente nueva a la gente que primera vez viene a la iglesia entonces les vamos a entregar un regalito a cada y lógicamente le vamos a dar seguimiento este ministerio va a tener más gente con nosotros vamos a ir conversando con algunas parejas que también que se sumen al ministerio de saludo y de oración de seguimiento así que quiero informarles que ustedes van a tener llamadas de los hermanos y de las hermanas si algún momento como están a saludarlos a orar por ustedes así que no se sientan como que los estamos chequeando a lo mejor si no simplemente es que tal vez no los hemos visto en la iglesia o tal vez algo está sucediendo y queremos orar por ustedes entonces van a tener otra vez esas llamadas de saludos de nosotros así que eso quería informarles ya comenzamos a trabajar vamos a tener un tiempo dos minutos con la gente nueva que viene para hacerles el regalito y hacerles también seguimiento entonces eso quería informarles oren por el ministerio nuevo de esta iglesia y queremos que ustedes pues siempre puedan estar en comunicación con nosotros por alguna necesidad también podemos estar orando por ustedes así que voy a permitirme orar porque es el ministerio nuevo que nos han encomendado y no se olviden que vamos a estar topando de nuevo otras familias y vamos a decirles que por favor se enteren a nosotros para este seguimiento así que si se ponen de pie y oramos por este ministerio para que podamos hacer el trabajo que el Señor ha encomendado a cada uno de nosotros bendito Padre celestial Señor te damos las gracias por esta oportunidad Padre amado de poderte servir te pedimos Señor que bendigas este nuevo ministerio Señor de saludo de acompañamiento de acompañamiento de seguimiento Señor te pedimos Señor que unjas nuestras vidas nosotros que estamos al frente Señor que podamos tener ese momento el tiempo para poder llamar a cada uno de los hermanos que tal vez por algún momento no los vemos por acá Señor igual que podamos acercarnos a esos hermanos que vienen por primera vez a la iglesia Señor que se sientan como nosotros nos sentimos la primera vez que llegamos a esta iglesia nos sentimos el amor la felicidad Señor y la transparencia que existe en esta iglesia Señor ayúdanos Señor que podamos transmitir Señor lo que tú has transmitido durante todo tu ministerio Señor y que podamos nosotros como siervos poder seguir Señor ese ejemplo hermoso de amor de paciencia Señor te entregamos este ministerio Señor en tus manos en nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén muchísimas gracias mis hermanos gracias 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 bueno vamos a pedir a nuestros diáconos el título que también tienen en la iglesia son diáconos y diaconistas nuestra hermana Noemí está en el Perú y Wendy está también visitando a su mamá y también como dijo nuestro hermano John no solo nuestros diáconos estamos deseando incorporar a tus hermanos de la iglesia miembros para ayudar a esa extensión ese comité de alcance de amor y de cuidado extensión yo diría pastoral y qué lindo tener un equipo que apoye en esta obra voy a pedir a mis diáconos que puedan por favor venir para recibir las ofrendas vamos a orar por la gracia a Dios por la fidelidad de Dios nosotros y bueno Fernando nos lleva en oración por favor Amén. Pero no puedes verme en vivo. Hoy no es en vivo, la grabación va a estar allá después. Gracias a la recomendación de nuestros miembros de Yonkers, que está aquí Andrea, nuestro miembro oficial de Yonkers, nos vino a visitar hoy. Gracias Andrea, está con Luis también ahí, acompañándole. Amén. Como dijo, como no están en vivo, voy a yo ir en vivo, para estar ahí, ¿verdad? Gracias Andrea. Y alguna visita más, ya escucharon a nuestro hermano anciano Yon, que queremos darte un regalo y conocerles. La semana pasada empecé tocando este tema sobre la mentira que el diablo da y pone, y nuestra responsabilidad en la iglesia es aclarar las mentiras, contrarrestar las mentiras que el diablo da. Porque si no hablamos contra las mentiras, las mentiras para muchos se convierten en una realidad. Y empezamos tocando sobre la mentira que el diablo pone, sobre el materialismo y la significancia que todos ponemos en el materialismo, porque creemos que Dios quiere nuestro dinero. Y esa frase tiene muchos factores incorrectos, porque sabemos que Dios es dueño de todo, y el dinero no es nuestro, el materialismo no es nuestro, nuestras obras, Él nos da las fuerzas, la salud. Y en la Biblia vemos que Dios era el proveedor de todo, aunque no había dinero material como lo tenemos hoy, paper money, pero habían posesiones, habían ganados, habían diferentes maneras que Dios proveía a su pueblo, y el mandato número uno, y estoy repasando un poco el sermón del domingo pasado, el uno del primer mandamiento que Dios dijo a Moisés, recuerda que no se adora a ningún otro Dios, solo a Dios adorarás. Y cuando Jesús estuvo aquí, Él también recordó que muchos adoran también al Dios, dinero, el materialismo. El dinero es una de las cosas, o el materialismo, yo hablo de dinero, pero intercambiable con el materialismo, tiene la habilidad de dominar a las personas, controlar, dirigir el rumbo de las personas, a tal punto que muchas personas, cuando algo impacta sus posesiones materialistas, sea dinero, sea ganancia, ya sabemos, hemos escuchado que llegan a tal punto de que hasta quitarse la vida, porque dicen, ya todo lo he perdido, ¿para qué? Ese es el poder que el dinero, el materialismo tiene en la vida del individuo, y Dios sabía eso. Dios sabía que nuestro default, esa palabra que usé el domingo pasado, nuestra tendencia natural es adorar a otras cosas materialistas específicamente. Y mientras Dios estaba con Moisés en el monte ahí, dándole este mandato, abajo estaba el hermano de Moisés, siendo influenciado por el pueblo, ¿para hacer qué? Un Dios de oro, de joyas, y adorarle. It's like, proof is right there, proof is in the pudding, es un dicho ahí. La prueba está en el flan, lo cambia a hispan. Entonces, como vemos que esto es una táctica muy poderosa que el diablo usa para destruir la vida de la humanidad, y como sabemos que Dios no necesita de nuestro dinero, porque no es nuestro, todo es de él. Sabemos, Génesis 1.1 dice, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Como creador, ¿es dueño de qué? De todo. El que crea algo, es un dueño. Dueño, tiene ownership, es propietario por el simple hecho de crear algo. Él da la vida, es dueño de la vida. Él creó el universo, es dueño del universo. Él nos dio vida a esa preciosa criatura que está ahí viéndome. Él le dio vida a ese niño, milagrosamente. Él dio vida a Mariana y controló. Es dueño de todo. Y permite y no permite cosas. A veces nos rascamos la cabeza preguntando por qué permite ciertas cosas o no. Los dueños tienen derecho a permitir cosas, sí o no, ¿verdad? Y esas veces, ¿quién somos nosotros para cuestionar al que es dueño? Y eso es otro tema, otro sermón, hablamos con los caballeros hablando de Job y por qué permite ciertas cosas. Pero sabemos que es dueño y de todo. Entonces, quiero regresar una vez más a las palabras de Jesús en Lucas capítulo 16. Y de ahí vamos a regresar a ciertos pasajes de Génesis. Porque como Dios es dueño, siempre nos pone ciertas disciplinas. Y quiero usar la palabra disciplina porque ahí es donde viene la confusión de órdenes o mandatos con el dinero, ¿verdad? Y mientras buscas Lucas 16, quiero hablar para ustedes que van al gimnasio. Van al gimnasio. Nosotros que vamos al gimnasio. Así se ríen, ¿verdad? Why you laugh, Sabrina? Mira, a ustedes, los que están activos en los deportes, nadie se está mandando a ir al gimnasio, ¿verdad? Nadie le está mandando levantarse a las 5 de la mañana a correr. John me dice, me levanté, pasó a las 5 de la mañana a correr. Digo, John, ¿quién te manda a hacer eso? Nadie. Patricia, ¿no? So, nadie le manda a esas personas a hacer lo que hacen. Entonces, si nadie le está mandando, ¿por qué lo hacen? La manera que comemos, ¿verdad? Cristo nos habló de la salud nutricional. ¿Quién te manda a no tomar soda porque el azúcar que está ahí mata? ¿Quién te manda a no comer de cierta manera? Nadie te manda. ¿Qué es, entonces, por qué ejercemos esa cierta, ese comportamiento? ¿Por qué? ¿Qué llamas eso? Es una, ¿qué? Una disciplina, ¿verdad? Es una disciplina de salud, es una disciplina, ¿verdad? Es que es una disciplina. Si no voy todos los días a correr, entonces ya pierdo la rutina, ¿verdad? Si no cortas la azúcar, es azúcar, ¿verdad? Que hay que cortar refinado. La azúcar, este, cafecita, ¿no? La honey, miel, tampoco. No azúcar. Tenemos un food guy here. Si no cortamos eso y decimos, no, ya para, para la soda. Si no lo haces rutinariamente, voy a perder la disciplina, the routine, my discipline, decimos. Esa es la palabra que usas. Esa palabra significa, me están dando unos, unos parámetros, ¿verdad? Unos, ¿cómo le llamas eso? Ayúdame, porque no quiero usar la palabra mandatos. ¿Qué palabra llamarías tú eso? Reglamentos. Régimen. Ah, I like that. Régimen. ¿Qué otras palabras usarías eso? Para acostumbrarte a hacer algo y que te previene algo que, ¿no? Hábitos. Hábitos, es cierto, buenos hábitos. You know, todas esas palabras, you know, o cosas que si tú no las empiezas a ejercer, tú sabes que vas a regresar a estas cosas que te van a hacer daño. Dios sabía el peligro del materialismo y el dinero en la gente. Y que me decía, tengo que darles esas palabras que ustedes dijeron, régimenes, hábitos, mandatos, whatever you want to call it, disciplinas. Necesito darles a ellos esta set de ejercicios, regimenes, whatever you want to call it, porque si no lo practican constantemente, el materialismo y el dinero les va a consumir, porque fácil es su default. Y desde Génesis empezó a dejar principios y mandatos y regímenes que forzaban al pueblo de Israel a soltar su dependencia en el materialismo. Y podemos ver muchos ejemplos ahí que pasaría tanto tiempo. Tienes que leer todo Génesis para ver eso. El maná del cielo, el pan de arriba, la carne que caía, el agua de la roca, tantas cosas. Dependían diariamente porque siempre el deseo de querer más, I want more. Y Dios decía, no, depende de mí, depende de mí, depende de mí. Y si, permitía que tenga mucho, le permitió a muchos reyes tener, la cantidad no importa, es el corazón. Y Dios va viendo el corazón. Ok, aquí vamos a ver, ya me estoy adelantando. Parábola del mayordomo, ok, Lucas 16, versículo 1. Jesús está hablando por una parábola para que entiendan este ejemplo sobre qué es administrar y qué es recibir ese control de manejar finanzas y manejar lo que Dios te ha dado a ti. Dijo también a sus discípulos, había un hombre pobre, irresponsable. Ok, están conmigo, gracias. Dijo uno de sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado, acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta tu mayordomía y porque no podás, entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que escucho? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me va a quitar la mayordomía. Cabar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando cada uno de los deudores, dijo a su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo, cien barriles. Le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe cincuenta. Después le dijo al otro, tú, ¿cuánto debes? Le dijo, cien medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe ochenta. Y alabó el amo al mayordomo. Malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces con el trato con sus semejantes que los hijos de Luis. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas fallen o reciban las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también es lo más fiel. Y el que lo muy poco es injusto, también es más en lo injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ninguno puede servir, otra vez, a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Y estimará al uno y menosprecerá al otro. No puede servir a Dios, a Dios y a las riquezas. Y oían también todas las cosas los fariseos que eran ábaros, se burlaban de él. Entonces le dijo, vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Más Dios conoce vuestros corazones, porque los hombres que tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces Jesús les dice a ellos, la fidelidad, la confianza en la cantidad que te doy viene del corazón. El dinero, la posesión y las riquezas no viene en lo que tienes o que has acumulado, sino que vienes en la manera que tú te dejas controlar o te dejas llevar por lo que has adquirido o por lo que has manejado. Por lo que Dios te da, lo que Dios te pone a controlar. La palabra mayordomo significa alguien que maneja algo. Esa es la palabra que también se puede ver como administrador. Si vamos a Génesis 39, versículos 4-6, vemos ese ejemplo de alguien que administra algo. En Génesis 39, José es puesto a cargo de las riquezas de Potifar. En esos primeros versículos, vemos que José halló gracia, versículo 4, en los ojos de Potifar, que era un rico capitán de la guardia poderoso. Y así halló gracia a José y lo servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que le tenía, Jehová bendijo la casa del Egipto a causa de José. Y la bendición de Jehová, como cantamos ahorita, estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Parece un poco a mí, ¿verdad? Pero eso es fuera del tema de hoy. Ah, no se rieron de eso, pero se rieron del gimnasio, ¿verdad? José, entonces, es un ejemplo de un mayordomo. Y el mayordomo está a control de todo. Y lo interesante de un mayordomo es que controla todo, dirige todo, lleva el rumbo de todo. Pero es dueño de... De todo, casi. De nada. El dueño es potifar. Pero dice, toma tú todo esto, manejalo, diríjelo, crécelo. Guárdalo, inviértelo y yo solo voy a comer. Cuando José toma la mayordomía, y la palabra es la administración de todo lo que no era de él, Dios le da mucho más. Dios bendice. Dios le da sabiduría. Y vemos lo que Jesús estaba exhortando en otro capítulo, ¿verdad? ¿Cuándo es que vas a recibir más? Cuando eres sábio en lo que acabas de recibir. Y eso es algo que muchos creo que nos olvidamos. Nos quejamos de lo poco que tenemos. Porque queremos más. En vez de manejar lo que tenemos como que sí es mucho para que podamos recibir más. ¿Me entienden? Repito. Tenemos algo y pasamos más tiempo quejándonos que no es más. En vez de manejarlo como que es lo máximo. Lo que Jesús dijo a esos mayordomos. Maneja lo que tienes como que sí es todo. Y verás que más recibirás. Dar o bain. Verás que más recibirás. El mundo hace lo opuesto. Nos quejamos y quejamos y quejamos. Que me merezco más. Me merezco más. Mira este pitripleto, pitri, pitri salario. Esa palabra pitri salió por ahí. Lo escucho mucho, no la entiendo. Ojalá que no sea mala palabra. Perdóneme. I'm sorry. Y tratamos como que. Despreciamos lo que recibimos. Porque decimos nos merecemos más. Y Jesús dice, aprecia lo que te di para que seas, recibas más. Y no hacemos eso. Me quejo. Me quejo. Cuando era manager de UPS, siempre recuerdo, teníamos que contratar a personas y entrevistar departamentos. Llegué, creo que tenía como 26 personas de mi departamento. Y siempre en la entrevista, son los más yes, yes. Los que entrevistan a personas, empleados, vienen con todo claro. Claro, sí, sí, yes, yes. Y ya después que están ahí, ahí empiezan las quejas. Oh, I gotta do that. I gotta do this para lo que me pagan. I deserve more. Pero cuando entraste, ¿te estamos pagando el acuerdo o no? Right? No, nadie te está estafando. That's not right, man. This is wrong. Wait, hold on, hold on. Había uno que siempre se quejaba que le estábamos robando. Y siempre me tenía que sentar con él. Y he dicho, a ver, vamos a ver. ¿Te está quitando lo que se te dijo que te va a pagar? No. Entonces, ¿de qué te quejas? Es que es tanto lo que estamos. Pero, ¿y estás trabajando el tiempo del acuerdo? Sí. ¿Estás recibiendo lo que se te dijo? Porque si no es ilegal quitar de dinero. Sí. Entonces, ¿de dónde viene la amargura y la queja? Es que quiero más. Quiero más y hacer menos. No me dicen eso, pero se les extracta a todos los que se quejan, ¿verdad? Quieren más y hacer menos. I want to do more with less work. Right? Esa es la tendencia. Y Jesús vio, regresando, si te ves otra vez a Lucas, Él vio a aquellos que lo poco lo dañaban. Y Jesús decía, si eres infiel en lo poco, ¿quieres más? ¿Really? Si no sabes guardar un trabajo, ¿estás pidiendo otro? ¿Cuántas personas yo he escuchado vienen conmigo, you know, van saltando de un trabajo a otro, a otro, a otro? ¿Qué pasó en este trabajo? ¿Lo mismo que pasó en el otro? El problema no es el trabajo, es el trabajador. Pero siempre hay quejas, siempre hay excusas. ¿Cuál es la costumbre de hoy en día? It's not my problem, right? It's not me. No fui yo, fue el trabajo. Y después fue este trabajo. Wow, qué cosas, que todos los trabajos que te vas, te encuentras con el mismo problema. Los trabajos son malos e injustos para ti. Te exigen trabajar por el dinero que te quieren dar. Wow. Y cuando piden que te esmeres más, Jesús decía, si recibes lo que estás recibiendo, a eso dedícate como que te dimas. Y el resultado, ¿qué es? Para todo seguidor de Jesús, sabemos que nuestro proveedor es Dios, Jehová Jiré. Así que, si yo sé que ahora me tiene aquí, yo voy a trabajar y administrar. Esa es la palabra que voy a usar ahora mucho. O yo voy a administrar este trabajo, este ingreso, de la mejor manera, no porque es mucho, sino porque yo sé que Dios me lo dio, gracias, y de esta manera, de aquí vendrá más. Y no sé, ahora, quizás después. ¿Eso qué demuestra? Humildad. 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 Cuando pasó ese tiempo, cuando no hay trabajos, ¿verdad? No hay trabajos, no hay trabajos. Y decían, mira, ahí necesitan, no, yo no hago eso. Pero, ¿necesitas trabajo? O necesitas cierto trabajo. Oh, okay. You want certain jobs, not, they need help over there, acá, ah, no, I don't do that. Oh, okay. Dios dice, aquí está algo. Y lo que te da es lo que quiero que tú necesitas. José, él era esclavo. Y cuando empezó ahí, como esclavo de Potifar, ¿saben qué pasó? Para resumir la historia, fue acusado de acusamiento ahí con la esposa, y justamente paró en la cárcel. Pero la administración de ahí le llevó más adelante a ser, ¿qué? Administrador de todo Egipto. Administrador de todo Egipto. Miren ahora en el versículo 37 de Génesis 41. Dios es el que le dio el trabajo de Potifar a José. Sí, tuvo que ir a la cárcel, Dios permitió malas cosas, y no te sorprendas cuando Dios permite malas cosas en tu vida. Esto no significa que Dios no está contigo, significa que Dios está permitiendo algo. ¿Entiendes? Dios permite algo en tu vida porque él es Dios y él permite eso, por alguna razón. No porque hiciste algo malo o porque te está castigando. Él es Dios soberano, él tiene un plan y está permitiendo eso. En este caso, José no tenía razón por ir a la cárcel, pero Dios permitió para poder estar en la cárcel, porque si al él estar en la cárcel le pudieron conocer a él después los oficiales de Faraón para después tener un trabajo mucho mejor. ¿Tenemos cómo Dios usó eso? Porque Dios es el qué? El dueño de todo, es el que da a nosotros los mayordomos. Los mayordomos no somos los jefes, nos creemos los jefes, es el problema. El mayordomo dice, jefe, ¿dónde me necesitas? Aquí, gracias. Y al tiempo que me necesites, aquí estoy. Y lo trabajas, ese trabajo, sea pequeño, grande o insignificante para los chismosos, tú dices, gracias jefe por este trabajo que me has dado, lo voy a hacer a la mejor manera, porque Colosenses 3 dice, todo lo que hago, lo hago para ti. Si esté lavando baños, o esté lavando carros, Lexis, lo hago para ti. Y de aquí, algo mejor va a salir, porque eso es lo que hace un mayordomo. Espera que el jefe le dé de aquí, algo más. Y de ahí vendrá algo más. José llega a Génesis 41, y el mayordomo, esperando su próximo assignment, su próxima tarea, después de, lean esos capítulos de su tarea, después de un revolú de sueños y back and forth, Faraón se da cuenta, que José is the man for the job. y dice, José, en el reciclo 37, Faraón le dice, el asunto le pareció bien a Faraón, y dijo Faraón a sus siervos, acaso hallaremos a otro hombre como este, José, le voy a llamar Marcel, en quien este, esté el Espíritu de Dios, ponte un nombre ahí, put your name there. I saw Alex, está rindo, so I'm going to use your name. acaso le, dijo Faraón, acaso hallaremos otra mujer, como esta, Alexandra, en quien está el Espíritu de Dios, a ver, aquí otro nombre uso, Kevin, I'll say it in English, is there any other man like this one, Kevin, with the Holy Spirit, ya ves, los mayordomos no se tienen que preocupar, que el reconocimiento venga de los humanos, porque Dios te da el reconocimiento, el trabajo que tengas, forget about it, Dios te exalta, exaltado estás, exacto, y él te lleva contigo, en esa exaltación, para que Faraón, un impío, ya los que somos santurrones, impío, le diga, mira, este hombre conoce a Dios, José no hizo nada, para tratar de dar un resume, mira, yo fui, yo tengo, no, él se quedó callado, y Faraón, Dios obviamente inspirado por ese sueño, Dios le dijo a Faraón, búscate un hombre, para que te salve tu dinero, y Faraón le dijo a José, tú vas a ser el mayordomo de todo Egipto, wow, para qué queremos ser dueños de algo, si mejor ser mayordomos de todo, yo digo de chiste, muchos me preguntan, tú tienes dinero, digo, no, tengo crédito, los bancos, me prestan dinero, no tengo dinero, con tal de que les pague a tiempo, ¿para qué quiero plata, si me tengo crédito? Me prestan, otra oferta, credit card, ok, con tal de que la pague, no me endeudo, depende, depende de la oferta, cuando tenemos un 0% ahí, para las joyas que mi esposa necesita, I mean, that's a good deal, you see those diamonds, that were 0%, I mean, me dicen, cógete gratis, ok, paga 20 dólares, ok, I got no money, that's ok, ok, ¿quién te dio financiero a hablar? ¿No han dado talleres financieros todavía, Fernando? Falta eso, hay que hacer un taller financiero, so, comida, computadora, falta finanzas, y dijo Faraón, entonces, acaso encontraremos a otro hombre como Fernando, lleno del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, que tenemos hoy en día, y dijo Faraón a José, a Fernando, a Alexandra, a Mario, a Sara, les dijo, do you want the job? You want the job? Kevin, you want the job? You're not going to own anything, but you control everything. Why not? Sure. Le dijo a José, pues que Dios te ha hecho saber esto, estoy en el versículo 39, no hay entendido ni sabio como tú, tú estarás sobre mi casa, that's the job offer, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará, mayordomo, todo mi pueblo, y solamente en el trono, yo seré mayor que tú. By the way, I'm still the boss, es lo que dijo ahí. Tú, sobre todo, excepto yo, yo sigo siendo Faraón, yes, como muchos jefes, ¿verdad? Yo sigo siendo tu jefe, sí, sí, pero tú estás a cargo de todo, yes, you're the boss, I got it, I do everything. Tú, lo que tú quieras aquí, José, mira, todo Egipto, y solo déjame ser Faraón. Y José, no, not a bad job. Entonces dijo Faraón a José, versículo 41, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. What a job. I mean, get perks, ¿verdad? Talk about a company car. Un carro, bueno, eran camellos, o eran caballos con los carros, de Faraón. Eran carros. Carrosas, gracias. Carrosas no es un carro que tiene rosas. ¿Carrosas? Y dice, entonces Faraón quitó su anillo, hasta viene con joyas ese trabajo, y le dio en su mano, y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir, hasta viene con company, dress, le puso ropas de lino finísimo, parece que esta palabra es quiteña, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en segundo carro, y lo pregonaron delante de él, y le dijeron doblar rodillas, y le puso toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, Alexandra, Fernando, Christopher, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano, ni su pie, ni toda la tierra, y llamaron Faraón el nombre de José, Sathnat Panea, le cambió el nombre, y le dio por, hasta viene con esposa el trabajo, what job comes with a wife, talking about perks, health benefits, car, a wife, a su esposa vino, que era su hija, se llamaba On, y salió José por toda la tierra de Egipto, y mira la edad que tenía, a ver, levanta la mano si tienes 30 años, y era José de edad de 30 años, cuando tomó este trabajo, y salió José de edad de Faraón, y recorrió toda la tierra de Egipto, y en aquellos días, habla de la abundancia, la fidelidad de este mayordomo, era no a Faraón, no al dinero, sino era a Jehová, y cada trabajo que le daba, Dios me dio este trabajo, lo voy a cuidar, lo voy a manejar, porque le pertenece a Dios, el de Potifar, el de Faraón, y así quedó José, en cada trabajo. vemos entonces que José mantiene esta fidelidad, empieza a manejarlo de la manera fiel, y vimos que la recompensa es grande. Filipenses 4, 10 al 11, nos habla sobre esa responsabilidad, de esa, cuando eres fiel en lo poco, pero que más debes tener, cuando dice así, Filipenses 4, 10 al 11, en gran manera, me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido, vuestro cuidado en mí, de lo cual, este es Pablo hablando, a una iglesia, en cual, también estaban solicitos, pero os faltaba la oportunidad, no lo digo porque tenga escasez, porque soy pobre, porque me falta dinero, pues he aprendido, que acontentarme, cualquier sea, mi situación, sé vivir humildemente, y también sé, tener abundancia, ya ven, en todo, y por todo, estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para tener necesidad, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, todos se memorizan, Filipenses 4, 13, verdad, es un versículo tan memorizado, pero no se memorizan, el, el 11, y el 12, sé vivir humildemente, sea que sea rico, o pobre, a ellos no les gusta memorizarse ese, ¿cuántos dirían, hey, deshacete de todas tus riquezas, vende tu casa, y métete en un apartamento de un cuarto, pero sé, be happy, ¿cuántos voluntariamente? diría, ¿está bien? ¿cuántos voluntariamente? si ahorita vas online, y chequeas tu cuenta de banco, y ves que un hacker, posiblemente de Rusia, I'm blocked in Russia, by the way, nos bloquearon en Russia, mi video, nuestros YouTubes, I know, it's a long story, Sebas me estaba explicando, no la entendí mucho, pero, I am blocked in Russia, si hay un hacker, se roba todo tu dinero, y ves tu cuenta de banco, y no tienes nada, ¿cuántos sinceramente, van a poder, dormir tranquilamente, esta noche? no contestes, porque no quiero los, los santitos, yo, si yo sí paso, no te preocupes, yo tranquilo, si ahorita ves, estás en cero, una vez me paso, esto le asusta siempre a mis padres, una vez entré a mi cuenta, y estaba, negative three thousand dollars, I know, y lo chistoso, es que solo había, cien dólares ahí, como ahora estoy, negative three thousand, se robaron tres mil dólares, entonces le digo al banco, me reí, a mi me robaron cien dólares, le digo, a ustedes se robaron, tres, dos mil, oh wow, como saben de plata, ustedes, look at you, and you me, wow, le digo al banco, a ustedes se robaron, más que a mi, así que yo estoy tranquilo, porque ese dinero, ni era mío, así que figure it out, llamaron a la policía, el fraude, y eso, se roban, who cares, really who cares, no devolvieron, a nuestra iglesia, nos robaron dinero, ¿sabían eso? un cheque, lo pusimos en el correo, y del correo, de Natalie, lo cogieron, lo copiaron, y sacaron plata, ya nos devolvieron, seis meses después, who cares, ya la policía, wow, wow, que es eso, yeah, the post office, wow, yeah, para los que les gustan, el correo, ahí está, que seguro es, ya está segurito, a mi baba, le sé yo, con baba y todo, lo abrieron, y crearon un nuevo cheque, el dinero no es seguro, las cuentas no es seguro, ¿y qué? dice aquí, soy pobre, o soy rico, vivir pobre, o vivir rico, si somos mayordomos, debemos reconocer, que no tenemos nada, así que contentos, en donde quiera que estés, con tal de que estés bien, con tu proveedor, porque él no te va a dejar, pasar hambre, si tienes que sufrir, dolor y enfermedad, él va a estar ahí, si tienes que dejarte pasar, con dolor, como le pasó a Mariana, dos semanas, sin poder comer, imagínense en eso, he aprendido, que dice, a contentarme, cualquiera que sea, mi situación, antes de hablar, de qué es el diezmo, y todo eso, me gusta hablar, del corazón del dador, porque si tu corazón, es así, con lo materialista, por más que te dé, veinte mil versículos, tu mano va a estar así, con lo materialista, y no vas a entender, y vas a creer la mentira, que Dios solo quiere, mi dinero, mejor ni hablemos, más de eso, porque si tu situación, es, esto, si tu situación, si tu situación, está mojada, tenga calor, gracias, si tu situación, no, 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 ni hablemos más, porque yo no quiero, tratar de convencerte, como que, yo quiero algo, que es tuyo, porque el mayordomo, como José, decía, no tengo nada, y Dios me da más, y lo que no es mío, aún, y cuando Jesús, hablaba a todos, Jesús dice, yo no tengo donde vivir, era homeless, dice, las zorras, tienen donde vivir, yo no, donde vas a comer, no sé, de donde vas a vivir, mañana, llegas a tu trabajo, y te llaman, estamos recortando el salario, el 50%, a todos los trabajadores, lo siento, que dices tú, gracias, ok, entiendo, wow, ok, con todo derecho, puedes decir, bueno, ahí fue, me voy, uno reacciona, no me confundan, no voy a decir, uh, gracias, yay, I was like, uh, really, pero si después de eso, eso, yay, Abby, they cut my dad's salary, ella todavía está contenta, porque ella sabe, que de alguna manera, va a comer, si fuéramos como niños, por eso Jesús, thank you, thank you Abby, me diste, Emma, sorry, Abby, you're Abby, she's Emma, you're Nathan, not Noah, okay, gotcha, Nathan, no, no, si fuéramos como niños, ¿cuántos de sus hijos no se preocupan del dinero? Todos, right, porque ellos saben que de alguna manera, ustedes no les van a dejar morir de hambre, right, porque nosotros no somos así con nuestro Padre Celestial, porque, oh well, de alguna manera, me ha pasado a mí, claro que me ha pasado a mí, me ha dolido cuando me han recortado el salario, claro que, molesta, ya he llamado a mi esposa, le digo, honey, 20% nos bajaron, eso en UPS, honey, y ahora, oh, bueno, hay que, vamos a ver donde trabaja un part time, se ofrecía ella, honey, me van a quitar el 80% del salario, oh, ¿por qué? porque me voy a ser pastor, oh well, true story, true story, no, no les miento, oh well, y de dónde vas a comer, y de la refri, me voy a la pucusa loca, las células ahí me dan de comer, me voy a Family Food, tienen comida gratis ahí, helados, jugos, you know, ¿qué es lo que digo? una cosa es reaccionar, otra cosa es perder esperanza, los hijos del dueño, no somos solo, no solo somos mayordomos, José era solo mayordomo, no era hijo de faraón, nosotros somos mayordomos, y hijos del dueño, del dueño, that's a big difference, that's a big difference, ah, eso dice, mi papá me confía, en darme control, de todo lo que tiene, y no me va a dejar, eso me debe evitar perder esperanza, cuando lo de aquí fluctuate, fluctúa, gracias, la pandemia les asustó a muchos, ¿verdad? a muchos que nunca pensaban, que su negocio iba a cerrar, por tantos meses, it rattles them, la pandemia cerró muchos negocios, que en mi opinión, creo que debían cerrarse, porque, pero también la pandemia, forzó a muchos, a ser más creativos, y a saber como mejor, mayor, ser mayordomo, de lo que tenían, así que, perder esperanza, no mi amigo, no mi amiga, si tienes, a Cristo en tu corazón, eres sellado, con el Espíritu Santo, eres hijo del dueño, de todo, la esperanza, no se pierde, te incomoda, of course, molesta, yes, pero la esperanza, no se pierde, porque de aquí, vendrá mucho más, y mientras tengamos, vida en nuestros cuerpos, vida, alguien por ahí, como ustedes saben, dedico mucho tiempo, interactuando con no creyentes, afuera, en diferentes razones, y, reconocen la diferencia, ni tengo que decirles, que soy pastor, y dicen, tu comportamiento, y actitud es diferente, digo, gracias, digo, no te quejas, digo, ¿de qué hay que quejarse? Mientras hay aire, en nuestros pulmones, hay fuerza, en nuestros cuerpos, para que quejarse, y se tiene razón, oportunidades, nos da, nuestro padre, slash, dueño, slash, proveedor, slash, jefe, para decir, ven, buen siervo, fiel, en lo mucho, en lo poco, gracias, en lo poco, has sido fiel, en lo mucho, te daré, todos queremos mucho, hay mucho, 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 pero no es lo mucho, que pensamos, es lo mucho, que Dios cree, wow, temprano, normalmente me voy, let me wrap it up, let me wrap it up, la mayordomía, trae bendición, el, el, el administrar algo que no es nuestro, te, no te incomoda, sabes que no es tuyo, en la mayordomía, tú sabes que, el trabajo es un regalo, todo esto que tienes, no es tuyo, así que es un regalo, así que, cada vez que recibes algo, estás agradecido, por lo que es, porque no es tuyo, vino de alguien más, Deuteronomio 8, es un pasaje muy conocido, cuando Dios les dijo al pueblo, en Deuteronomio 8, versículo 17 a 18, dijo, para que no te digas, a ti mismo, Deuteronomio 8, 17 a 18, mi poder, y mi fuerza, de mis manos, han producido, esta riqueza, para mí, pero recuerda, que el Señor, Dios, es el que dio la habilidad, y por eso, confirma, este pacto, contigo, y se repetirá, una y otra vez, así que, todo este, este trasfondo, es un fundamento, people, this is a backdrop, antes de esas disciplinas, parámetros, que dijimos, regímes, ya me olvidé, todo lo que me dijeron, y ahora, antes de todo eso, ahí está, el mandato, de que nada es tuyo, agradecido estás, con lo que Dios, te pone a trabajar, y ahora, para recordarte, que Dios es tu proveedor, Dios empezó, a dar a su pueblo, ciertos requisitos, de, porcentajes, de los ganados, que llegaba, y lo, solo lo voy a repetir, ya no quiero hablar más de esto, el próximo domingo, solo lo voy a resumir, recuerden, Dios es el dueño del 100%, verdad, de todo, y en el antiguo testamento, puedes ver esto, en Génesis 14, si quieres leerlo, a tu propio tiempo, cuando Abraham y Jacob, vinieron en Génesis 14, y 28, ellos fueron mandados, a dar una vez, durante el año, en Levíticos, el dar, dame el 10% de todo lo que dio, porque Dios escogió el 10%, hay diferentes explicaciones bíblicas, en lo que llama, la influencia, the 80-20 rule, hay un cierto concepto, de cuánto es mucho, y cuánto es poco, para que te des cuenta, y que duela, let me repeat it this way, si, si tú tratas con un niño, right, y le das, let's say, viene a junior, ya no uso tu hermana, como ejemplo, porque I'm confusing your sisters, y le doy un montón de Skittles, what's your favorite candy, M&M's, okay, M&M's with peanuts, or plain chocolate, plain chocolate, okay, so le doy un montón de M&M's, they're mine, but I'm gonna, I'm gonna give them to you, okay, they're not yours, did you pay for them, no, they're mine, but I'm gonna let you have them, you can hold them, él lo va a tener, imagínense, él tiene todos estos M&M's, y de ahí vengo yo, y lo divido, en la mitad, y me quito, le quito la mitad, son mías, o no son mías, entonces, él ve la mitad irse, I was like, ugh, que pasa a su corazón, ay, ouch, right, me pasa eso en casa con mi esposa, trae la comida, trae todo eso, y cuando me lo pone, coge mi plato, y se lo da Noah, pero la carne, y de la otra parte, a Natán, y la mía, oh, well, they wanted it, you know, siempre compartimos, yo, Natán, you know, we all, we should have just one big bowl, y todos comemos de ahí, so, si le quito ya el 50% duele, imagínate si le quitara yo el 80% de los M&M's, ay, que va a decir, para que me ofreciste, pero, wait, if I take back 80% of the M&M's, tenía él ese 20% antes o no, he had nothing, pero por que le duele, he had nothing, si no le hubiese ofrecido nada, no hubiese estado triste, right, ¿cuál fue el impacto psicológico? que le puse M&M's en sus manos, para que le, I should not have offered him anything, y uno escucha eso, para que le ofreces, mejor ni le ofrezcas nada, right, pero por ponerle enfrente de sus manos algo, si le quito el 80%, si le quito el 80%, aunque nunca tenía los M&M's, no puede estar, le duele aunque tiene ahora el 20%, ¿me entienden? no podemos apreciar algo que no era nuestro, cuando vemos que teníamos más y se nos quita, ¿me entienden? Es esa psicología interesante, it's like, I'd rather not see it, porque cuando lo tenía, oh, me duele que no tengo más, you see, that's crazy, yo me entiendo, pero ustedes no me entienden, so, entonces, si le quito el 50%, ok, thank you, entonces, si le quito el 70%, el 25%, un poquito más, oh, ok, thank you, si le voy quitando menos y menos, it's like, y si le quito un poquito, let me just, I'm giving you my M&M's, I'm giving you 100% of my M&M's, ok, are you happy, you didn't have any before, right, oh, look at that sonrisa que tiene, I gotta buy you some now, no te me buy, I'm going to 7-11, ok, buddy, alright, y de ahí solo le quito, but can I just, I'm going to take a little, it's, they're all mine, right, ok, they're not yours, I'm just going to take, can I take a little bit back though, you okay with that, he's like, yeah, I'm fine, that's okay, cuando le quitas solo un poquito, todavía esa sonrisa tan linda que tiene la cara, se va contento, porque, I just took a little bit back, ya ven la psicología, tanto Dios nos ama que nos trata como niños, el 100% es de él, nos da todo, y si nos quitara más, nos ponemos a llorar como niños, aunque no teníamos nada de eso al principio, entonces solo los quita, entonces cuando Dios trabajó con el pueblo de Israel, solo les quitaba un porcentaje, para la disciplina, el patrón, esas palabras que dijeron, man, I keep forgetting them, hábitos, regimens, para que tú siempre recuerdes, Junior va a saber, cada vez que le dé el 100% de una paquete de M&M's, I'm taking a little bit back, y Junior va a saber, cada vez que reciba todos sus M&M's, que vinieron de quién, right, and he knows, every time he gets it, a little bit goes back to the pastor, why, because he gave it to me, y se va contento, agradecido, el pastor me dio esto, he took some back, they're his, el porcentaje, lo usa Dios, cierta manera, para que nos vayamos, como un dador, alegre, si es más, nos duele, isn't that crazy, como Dios hasta nos trabaja con la mente, y hasta, Dios me puedes quitar el 5, verdad, that'd be nice, solo el 5, that's even less, we negotiate, es solo para que entiendan esto, saben que, José, quitaba, tenía aquí mis notas, y se me va el tiempo, ¿dónde estaba? One final for you guys, que lo perdí con toda la inspiración, él quitaba creo que el 15 o el 20%, gracias, oh, que lindo, wow, José quitaba el 20% a los egipcios, wow, wow, José, oh, eso es nice, y Dios, a su pueblo, solo les decía, devuélveme el 10, para que tú estés siempre recordando, que yo te los di, José dice, ok, ok, esto sí, no son creyentes, y con el 20% vivían, los reyes de Israel, a veces les quitaban el 15%, y encima otro porcentaje, que Dios nunca pidió, eso ya venía de ellos, para sus riquezas, cada año también, Jehová les decía, las primicias, ¿saben qué decía? cuando hagas una cosecha, la primera, que sea para mí, pero ¿por qué Dios? you don't need it, no, para recordarte, que yo fui el que te di la cosecha, again, diferentes cosas que vemos, que Dios puso, para recordarnos, que nosotros, no somos dueños, porque si nos olvidamos, y esas maneras, Dios los mantuvo, y cuando por fin, Jesús entra, en la escena, y le preguntan, Mateo 23, 23, le hacen la misma pregunta, porque siempre debatían, de la cantidad, y hay otros pasajes, aquí también, que ya no valen seguir, busquenlos, cuando Jesús ve a una mujer viuda, dar todo lo que tenía, y ven los fariseos, dar el porcentaje, que Moisés había establecido, Jesús dice, esta mujer dio más, y era, monetariamente era menos, pero dijo, esa dio más, porque supo, que ella es mayordoma, y dio todo, aunque en cantidad, era centavitos, comparado a lo que dieron, los fariseos, y ellos solo dieron, el requisito judío, that's it, y Jesús dijo, ella dio más, y en Mateo, cuando le empiezan a hacer, esas preguntas, a Jesús, Mateo 23, 23, Jesús dice, en bien, hablando una vez más, del corazón, sabiendo que Dios es proveedor, dice, hay ustedes, escribas y fariseos, los judíos que seguían la ley, hipócritas, porque diez más, la menta, y el eneldo, y el comino, pero dejas más, lo más importante, de la ley, la justicia, la misericordia, y la fe, esto era necesario hacer, sin dejar, de hacer, lo aquello, guías ciegos, que coláis el mosquito, y tragáis el camino, les digo, tanto ustedes, se han concentrado, en que si debemos, o no debemos, pero han perdido, el corazón de Dios, que es el amor, la justicia, Dios dijo, a mí el dinero, no es lo que importa, es tu corazón, entregado a mí, sigue haciendo, lo que debes hacer, esos, esos, disciplinas, para mantenerte, apartado, de ser esclavo del dinero, sí, of course, pero no te olvides, que es tu corazón, entregado a él, exaltado estás, ¿verdad? exaltado estás, es tu corazón, que debe estar, exaltándole a él, sigue las disciplinas, no pares, porque si, el material, el dinero, te va a controlar, dice Jesús, pero eso, no es la prioridad, mira, yo estoy dando, yo estoy dando, Jesús dice, que me importa, que estés diezmando, es tu corazón, que no está exaltándome, sigue, ejerce las disciplinas, para controlar tu corazón, que no te controle el dinero, pero sí, pero, me importa, que exaltes, de corazón, y el dador, que está exaltando a Dios, no le importa, que tiene, o que no tiene, y sabe, que mucho más vendrá, aquí, o en el cielo, que es lo que verdaderamente cuenta, ¿verdad? porque nada, nada nos podemos llevar, al cielo, más que, otras, otras personas, que nos vamos ver con nosotros, El cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, no has de mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Mi dolor fuiste, portero de Dios, quien levantaste, tu gloria, hijo de rey vencedor. Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. ¡Gracias! ¡Gracias! El cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste. Mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mi enfermedad sanaste, mi enfermedad sanaste, su gloria, hijo de rey vencedor. Mi dolor, alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. ¡Gracias! 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 Es una vuelta, Corona Vuelta Y no de toda la joya, y no de toda la joya Es una vuelta, Corona Vuelta Hijo de toda la gloria, Hijo de toda la gloria, Hijo de toda la gloria, Hijo de Dios. Hijo de Dios. Gloria al que viva y reina por los siglos de los siglos Porque estás sentado en el trono de Dios Gracias Señor porque sabemos que todo es tuyo Todo te pertenece incluyendo nosotros Somos tuyos y nos amas Pero haces lo que a ti me interplace Tú sabes lo mejor para tus hijos Como hemos oído en esta tarde No solo somos mayordomos pero somos tus hijos Somos hijos del Rey del Universo Señor te damos porque primero tú nos diste Y como hemos oído en este día Nada es nuestro Señor Jesús Nada es nuestro Te damos en agradecimiento un poquito De lo mucho que tú regalaste sin nosotros merecerse Ayúdanos a entender eso Que solo somos administradores de lo que es realmente tuyo Señor Jesús Nuestras vidas, nuestros hijos, nuestros dineros, nuestras palabras, nuestras acciones Señor Jesús Nuestro servicio, todo es tuyo Señor Jesús Señor ayúdanos Ayúdanos a administrar lo que tú has dado para honra y gloria tuya Realmente para lo que tú has dado Señor Jesús A tu servicio para que otros sepan lo bueno, lo grande, lo maravilloso, lo eterno, lo santo que tú eres Señor Jesús Santificanos Ayúdanos a someternos en obediencia Señor Jesús Y entender que todo es tuyo Señor Gracias Señor, gracias por tu palabra Gracias por este pueblo que te ama, te sirve, te busca Transformanos cada día más Que cada día más queramos ser más como tú Señor En el nombre de Jesús Encomendamos esta semana cada familia representada a ti Señor Jesús Tu protección, tu santidad Todo lo que tú quieras para cada uno de nuestros Orales y nuestras vidas En el nombre de Jesús oramos Y nos encomendamos a ti Amén Dios me lo diga mis hermanos Saludados Como dice De Gabriela Nosotros somos nosotros Nathan, stop the recording Thank you